Una crítica a la nueva película Azrael, Ángel de la Muerte, cuya sinopsis dice En un mundo donde nadie habla, la joven Azrael intenta sobrevivir a seres monstruosos y un culto misterioso Y El Cats dirige y Simon Barrett escribe el libreto de la película protagonizada por Samara Weaving, entre otros Si les suena el nombre del escritor es porque es un gran colaborador de Adam Wingard Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a los dos por uno de sus primeros proyectos que fue la película You Are Next Y esta cinta tiene algo de You Are Next, tiene algo de Blair Witch en esto de estar siguiendo a una protagonista femenina en el bosque Lidiando en esta ocasión con una aventura de horror y acción de supervivencia en un paisaje post apocalíptico Definitivamente entra en la definición de un ejercicio ¿Vieron cuando escuchan por ahí? Es un ejercicio de tal género, thriller o lo que sea Esto es un ejercicio de horror con elementos de acción en este thriller post apocalíptico de supervivencia Que es super minimalista, está todo compactado, está todo distilado, incluyendo la duración de la cinta Que es una hora 25 minutos y me parece perfecto Es como una carrera, en ningún momento realmente para Y yo siento que tal vez por el lado menos positivo esto se puede sentir como Como un corto estirado o como un concepto a desarrollarse más adelante Como una especie de corto Pero por el lado positivo no tiene grasa, no tiene exceso Viene a contar la historia que quiere contar Está también reduciendo en la parte del libreto porque no hay prácticamente diálogos Entonces deja ese espacio a que el espectador esté interpretando Lo que se quiere presentar por delante en materia construcción de mundo Pero como digo, al final del día lo más importante son las escenas de acción Tenemos muchas de esas, bastante variadas En líneas generales muy bien logradas Sobre todo para disimular evidentemente lo que fue un muy bajo presupuesto Y si lo vas a ver en la pantalla pequeña yo creo que está muy bien Va a salir en las próximas semanas en la plataforma Shatter en Estados Unidos Ahora está saliendo por una exhibición bastante limitada en algunas salas de cine Pero siento que para ver en casa la fotografía está muy bien Lo que tiene que ver con los efectos prácticos Maquillaje, las proezas de acción Todo por ese lado Tiene una buena manufactura Siento que nos regala postales bastante interesantes En la parte de la historia Evidentemente estamos lidiando un nivel bastante superficial Se nos presentan algunos elementos Algunos cabos para que nosotros estemos atando En este mundo donde evidentemente algo muy malo pasó No sabemos exactamente si es de una naturaleza pseudocientífica Si esto es un relato de ciencia ficción o de fantasía Es un interrogante Creo que ya en la parte final se nos da una respuesta bastante clara En ese sentido Y tenemos a este personaje Que está lidiando con un culto sanguinario Que le rinde tributos Que adora a estos seres malignos, abominables Que viven en el bosque Me hicieron acordar un poco El demonio principal de la primera película de Insidious Pero como rostizado Si lo hubiesen pasado por el fuego Se estaría viendo como uno de estos seres Que son un poco como Como zombies A veces lentos, a veces rápidos Según lo que necesite el libreto Evidentemente quiere ser como un midnight movie Esa película que se pone al final de un día de proyección En un festival de cine Principalmente si es algo de género, de fantasía Estuvo teniendo su premio precisamente en el Fantastic Fest Así que por todo eso Creo que puede estar pasando la prueba Igualmente Gran mérito de esta actriz De Samara Weaver Que se está entregando Mucha fisicalidad Ella puede comunicar A través principalmente de su rostro De estos ojos bastante grandes Es un poco como si en un laboratorio Hubiesen hecho una fusión de Margot Robbie con Emma Stone ¿No? Y funciona muy bien Para venderte a este personaje Un poco contra el mundo Y está supliendo tal vez La falta de carne narrativa Que tiene evidentemente todo esto Por un lado Menos positivo Uno puede decir Que es un retroceso En la carrera de Samara Weaver Tenía sentido que fuese tal vez Su primer película Pero Ya que venga después de Ready or No Y otras cintas que hizo en Hollywood Tal vez se puede sentir como algo Demasiado pequeño Señoras y señores Para resumir Discreto pero competente Ejercicio de género Que genera una satisfactoria experiencia De Midnight Movie No te dejará sin palabras Pero a veces es suficiente Ver escapando de la muerte A un ángel como Samara ¿Qué expectativas tienen ustedes Con esta película Azrael? ¿Qué opinan? Si ya la vieron Déjenme saber En los comentarios Adiós